¿Larry? ¿Tienes algo que quieras decir? Sí. No pensaba en tus sentimientos cuando me burlé de ti. No me gustaría que te burles de mí. ¿Me perdonas, Dakota del Sur? Creo que sí. Históricamente ha sido un estado que perdona. ¡Qué bueno! Pero, ¿cómo lo sabré? ¡Dakota del Sur! ¡Grantes viajes! ¡Grantes sitios! ¡Grantes cielos! ¡Dakota del Sur! ¡Grantes rojos! ¡Un gran pueblo! Creo que significa así. Ya ves, Larry.